Yo, yo da master, una no basta, you know Hey, ya no veo aquel imbecil que pensó que me ganó Le de una brecha que más nunca le sanó Amarillian, estáis al fallaista, no? He metido más palo que Robinson Cano Dí que mi freno, cinta no? Frenes en la alta pero en la baja no? Yo no sé si a ti pero eso a mí no Cuando usted vio el revólver usted caminó Me puse como pussy, no me gusta la cuecada Reddita alarmada por si hacen una chavetada Y pa' llévame todo el booty Tú sabes que no fallo ready, tengo el palo Si tú dices algo yo lo jalo No estoy pa' problema, pero yo estoy ready pa' la pega No te hablo de mi techo ni de sega Si tú quieres comprobar lo bueno llega, llega No estoy pa' problema, tengo una que te pega como Steven Segal Yo soy un OG que siempre se la juega Escapuchado porque no voy pa' la mega ni vega Usted está claro que no soy suave nena ni pinta Usted sabe que tengo escritura y bucacinca Yo no soy Neri pero mi tarde distinto Cuando estoy en la tarima se olvidan de la pinta Si, señor Y tienen que escucharme Hasta el que no gusta de mi tiene que copiarme La mata mande beat de una tengo que montarme Yo no soy un té pero tienen que tomarme Voy rodando a 180, sé que no puede agarrarme Ya no deja de llamarme, agitame y sofocame Ella es loca Y hace tremendo escándalo Eso tú no lo sabes porque tú no eres un band No estoy pa' problema, pero yo estoy ready pa' la pega No te hablo de mi techo ni de sega Si tú quieres comprobar lo bueno llega, llega No estoy pa' problema Tengo una que te pega como Steven Segal Yo soy un OG que siempre se la juega Encapuchado porque no voy pa' la mega ni vega You know it's me Mr. Foss ahora mismo en el barco Manejando el barco da mi hermano damasta You know what it beat Ni broa ni popa Tú sabes que es lo que llamo pa' encima Toda mi gente del town, toda mi gente de la capital Toda mi gente de New York City, you know Toda mi gente de New York City, you know This is rock nigga Yo all that into circle, okay Up I see my you know All my people from Colombia too All my people you know Yo damasta, you know Como siempre Como siempre You know Don't fuck with us because you want get hurt motherfucker Fuck outta here No No ¡Gracias!